Hola, Andrés. Hola, Vivi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Ah, por aquí pasando el perrito. Ah, bueno, ¿qué más? ¿Qué has hecho? Bien, imagínate que acabas de llegar de San Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? No, un viaje muy bonificio de todo. Bebe, Vivi, ¿no fuiste al tour de las rayas? No, a mí me ofrecieron el tour de las mantarrayas, pero yo no fui porque a mí esos animales me dan mucho miedo y fueron los que mataron al cazador de jocodrilas. No, no, no. Espérate, yo te explico algo sobre el tour y sobre las rayas. En el mundo existen cerca de 600 especies de rayas, las cuales tienen diversas formas y colores, y viven en todo tipo de ambientes, desde aguas profundas en el océano hasta los ríos en América del Sur. La especie que puedes encontrar nadando en la isla de San Andrés se conoce comúnmente como stingray y es muy diferente a las verdaderas mantarrayas. Las mantarrayas son animales mucho más grandes, pueden medir hasta 7 metros de ancho, viven nadando en el océano y nunca las verás acostadas en el fondo. Ah, y algo muy importante, a diferencia de las stingrays, las mantarrayas no tienen aguijón, por lo cual ellas no fueron las responsables de la muerte del cazador de cocodrilos. Las stingrays por su parte pueden medir hasta metro y medio de ancho y vivir hasta los 15 años. Les gusta pasar la mayor cantidad de tiempo posadas en el fondo y si no las molestas, verás que son animales muy tranquilos con los cuales nadar. Andrés, no tenía ni idea de lo que me acabas de explicar, la próxima vez que vaya tengo que ir a conocer el show de las rayas. Chévere, bacano y me contás cómo te va. Listo pues. La caja. La caja. Gracias por ver el video.